Aquí en el medio, mirad. Pero aparte, cuando entramos en nuestra casita, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos en una casita? Lo ponemos aquí alrededor. Encontramos una en la casa son... ¿Qué es esto? La habitación. ¿En la habitación? ¿En la cama? ¿En la cama? La vamos a comer aquí. Parece una alfombra mágica. Parece una alfombra mágica también. Podemos tener en nuestra habitación una alfombra mágica. ¿Qué pasaría en una casa? ¿Otra parte de la casa? ¿Cuál es? Una cocina. Una cocina, ¿verdad? Con su nevera, con su preparero. ¿Qué más? Muy bien. ¿Un salón? Un salón. También lo vamos a poner por aquí. Un salón. Un salón. Un salón. Un salón. Un salón. ¿Y un? Un salón. Un cuarto de baño. Esas son las partes de la casa. La habitación, la cocina, el salón, el baño. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos poner dentro de cada parte de la casa. ¿Vale? Estamos viendo las partes que tiene la casa. Hemos visto las partes de la casa por fuera. Javier, Carla, Blanca. Hemos visto la casa que tiene un tejado, la casa que tiene las ventanas, la puerta. Y ahora vamos a ver qué partes tiene la casa por dentro. ¿Qué partes tiene la casa por dentro? El salón, the living room, la cocina, the kitchen, el dormitorio, the bedroom, y el cuarto de baño, the bathroom. Dentro de cada habitación, dentro de cada parte de la casa, tenemos un montón de utensilios y de muebles. Vamos a colocar todos los muebles que hay dentro de un salón. Pero vosotros me tenéis que ayudar. ¿Qué partes hay dentro del salón? La tele. Muy bien, Luna. Vamos a colocar la tele. La tele. ¿Y dónde nos sentamos para ver la tele? El tío. Muy bien, Fabio. Vamos a colocar los sillones. El sofá. Vamos a colocar todas estas partes dentro del salón. Y el mueble. Lo colocamos dentro de las partes del salón. Aquí. Aquí, Luna, cariño. Lo colocamos aquí. Muy bien, los sofás. Carla, ven. Coloca la televisión también, que lo habías dicho tú antes. Ven, Karim. Carla, chico. Ven. Gracias, Luna. Puedes sentarte. Corre, corre, corre. Corre. Y Carla...